El día de hoy vamos a comenzar con el seminario, teniendo como invitado al doctor Fernando Felipe Rivera Iturbe, con la cual agradecemos mucho por haber aceptado la invitación. Bueno, brevemente el doctor Rivera realizó estudios correspondientes de la licenciatura en Ingeniería Química en 2006 por la Universidad Autónoma de México y el doctorado en Ciencias Química por la Universidad Autónoma Metropolitana en el 2012. Actualmente se desempeña como investigador cátedra, comisionado al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. Sus temas de interés y líneas de investigación se centran en el modelamiento y aplicación de reactores electroquímicos a diversos procesos de síntesis, el análisis de técnicas electroquímicas aplicadas al diseño y modelamiento matemático de reactores y procesos electroquímicos y la resolución de ecuaciones diferenciales parciales que describen el comportamiento de reactores electroquímicos mediante la obtención de soluciones analíticas y o numéricas, entre otros. Entonces, sin más preámbulo, Fernando, te cedo la palabra para que procedas con el seminario. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación también y por la presentación. Una disculpa de antemano para los que vinieron la vez pasada. Como dicen, los fierros no tienen palabra de honor. Pero bueno, le comentaba al doctor que ya está todo nuevo y voy a dejar prendida la cámara para darte cuenta si es que me... Ay, perdón. Si es que de bota, aquí debe de salir o algo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias de nuevo. Para los que vinieron la vez pasada, pues ya platicó un poco el doctor Poutinho de mis líneas de investigación. Para los que vinieron la vez pasada, les decía, platicábamos un poco de la motivación, que creo que es hasta donde me quedé. Que básicamente el estudio de estos temas, pues, versa en que para producir energía, en resumen, necesitamos una gran cantidad de agua, ¿no? Para producir energía de acuerdo ahorita a los métodos que tenemos disponibles. Entonces, pues tenemos que buscar alguna estrategia. Esto evidentemente va a provocar que en los años venideros, pues, aumente lo que se conoce, ¿no? Como el estrés hídrico, ¿no? Y disminuya lo que es la accesibilidad tanto al agua como a la energía. Entonces, debemos de buscar estrategias que nos permitan tanto, pues, ahora sí que ahorrar y utilizar agua para nuestras cuestiones diarias, para las cuestiones fundamentales que tenemos, así como la generación de energía que nos requiera una gran cantidad de agua. Bueno, desafortunadamente México no es un referente todavía en este tipo de cuestiones, particularmente en la generación de energía renovable, ¿no? Entonces, a los datos de 2018, pues, todavía la producción de energía dependía mucho de los procesos típicos. Tenemos solamente el 3%, como dice aquí, de toda la producción total, se llevó a cabo, por ejemplo, con energías renovables, ¿no? Que nos permitirían un ahorro tanto de, pues, ahora sí que de combustibles fósiles, de esta cuestión de la descarbonización, así como un ahorro de agua, ¿no? Dentro de la cuestión de tratamientos de aguas, pues, también tenemos un problema ahí asociado bastante importante, ya que de todo, digamos, de todo lo que, de todos los sectores que ocupan una gran cantidad de agua, una cantidad importante de agua, los desechos solamente tenemos capacidad o solamente se tiene capacidad para tratar, por ejemplo, un 10%, ¿no? Y los demás, pues, queda, en el mejor de los casos, queda perdida o si no es que se van, ¿no? A los cuerpos de agua sin ser tratada, lo cual, pues, representa problemas también de contaminación importantes. Entonces, aquí, pues, es donde, de acuerdo a nuestras áreas de expertise, pues, tenemos que abordar estas problemáticas. Antes que nada, como mencionaba el doctor Coutinho, pues, yo soy de formación ingeniero químico, y dentro de estas, pues, se detectan, ¿no? Y en el marco de esta problemática que les estoy platicando, se detectan algunas necesidades que podemos apoyar, precisamente, los que nos formamos en ingenieros químicos. Ahí donde están ustedes, pues, sé que no hay muchos ingenieros químicos. Sin embargo, de acuerdo a su expertise, pues, pudieran identificar también algunas líneas de investigación en estas problemáticas, como puede ser la potabilización de agua, el diseño de plantas para tratamiento de aguas residuales, el diseño de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala. Aquí muestro una planta agrotérmica, lo que es a gran escala, aunque se ve ahí muchos sistemas de generación, ¿no? Se representan los sistemas de generación, no solamente los tradicionales, sino los renovables, como puede ser ahí la energía eólica, por ejemplo. Y, bueno, y no debemos perder de vista que también la incidencia de lo que tenemos, en este caso, en mi ramo, como ingeniería química, pues, es la síntesis de productos químicos de alto valor agregado. Un ejemplo es el petróleo, pero ahorita, digamos, para las generaciones venideras, para los años venideros, uno de esos procesos, de esos productos, que van a ser muy interesantes, pues, es la extracción de litio. Tenemos algunos problemas de investigación reciente, en este marco de las áreas de oportunidad, las áreas de investigación, que tenemos como ingenieros químicos, bueno, que tengo en el área de ingeniería química. Ya, digamos, esta parte sí se detecta una vez que uno lleva a cabo, pues, su labor de investigador, su labor de investigación. Y, bueno, dentro de los problemas que se han detectado, pues, es que dentro del tratamiento de fluentes, tenemos que remover otros componentes que no son fácilmente degradables con los procesos tradicionales. Entre ellos, pues, tenemos metales, algo que se llama compuestos recalcitrantes, que son generalmente compuestos orgánicos, como tintas de la industria textil, que, de hecho, una de las motivaciones de este tipo de líneas de investigación, pues, fue primero abordar lo que son problemas de contaminación, no letalmente industriales, y que, por lo general, pues, son metales y compuestos de este tipo. Sin embargo, pues, como dicen por ahí, el futuro ya nos alcanzó. Tenemos otro problema que les voy a platicar más adelante, que tiene que ver con los contaminantes emergentes, que no son producidos por industria necesariamente, sino son, están derivados ahorita de la actividad diaria, digamos, de nuestra tecnología actual, es que se derivan este tipo de desechos, que también, pues, evidentemente, no se pueden tratar por los sistemas convencionales de almacenamiento. Tenemos la cuestión de separación de sales, por ejemplo, en el área de producción de químicos de alto valor agregado, y, sobre todo, este tipo de separación de sales es interesante, ¿no?, para, en las regiones costeras y desérticas, poder llevar a cabo, por ejemplo, potabilización de agua, o incluso recuperación de metales, que por aquí estamos tratando de llevar a cabo un proyecto de recuperar litio y otros metales del agua de mar. Entonces, ese es un problema también interesante de investigación, que se está abordando en general, digo, en todos los campos que yo conozco, investigadores que yo conozco particularmente, en estas áreas, pues, tenemos que ahondar en este tipo de problemas, y, obviamente, otro de los problemas, pues, es la implementación de sistemas de energía renovable. A partir de aquí, de estos problemas de investigación, pues, podemos derivar líneas de estudio, ¿no?, que se pueden abordar utilizando procesos electroquímicos. Entre ellos, pues, tenemos el tratamiento de aguas, evidentemente, mediante unas tecnologías que se llaman de oxidación avanzada. Les voy a platicar un poquito más adelante, pero no mucho, porque no es propiamente hablar de solamente oxidación avanzada o de remoción de metales. También hay otras técnicas como electrocoagulación. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué tratan esas. Podemos ahondar también sobre los sistemas de almacenamiento de energía que se necesitan para implementar las energías renovables, como son las baterías de flujo Redox, las baterías de ion litio, que son de las más conocidas, todos las conocemos, celdas de combustible, que estuvieron, fue un objeto importante de estudio en su momento, y, bueno, entre otros sistemas. Y también se puede abordar la electrosíntesis de productos químicos de alto valor agregado. Entre ellos pueden ser ácidos para productos industriales, les decía, incluso la materia prima, que se requiere para las baterías de ion litio, etcétera. Entonces, ahí se puede abordar bastantes problemáticas. Como ya sabemos, pues en su instituto, digamos, y ahora sí que lo que he platicado con colegas de ahí del CIO, la mayoría evidentemente no son electroquímicos. Uno dirá, pues dice, ahora sí que van a decir el doctor, lo platica muy bonito, pero cómo es que se lleva a cabo esto, que es la electroquímica en resumen. Entonces, aquí voy a permitir un curso muy rápido. Yo creo que el más rápido que se haya visto, de un poco en qué consisten los proyectos electroquímicos en sí. Y bueno, en resumen, como dice aquí, la electroquímica no es otra cosa más que estudiar la relación entre cantidad de materia, que se puede transformar en una reacción química, y la electricidad que va a pasar a través de una solución iónica. Es decir, en otras palabras, estamos promoviendo reacciones químicas mediante la transferencia de electrones. ¿Esto de qué va a depender? Bueno, evidentemente, como hay transferencia de electrones, la medida que utilizamos para poder medir cuántos electrones, vamos a decirlo así, o cuántos nules de electrones pasan a través de uno de estos tipos de celda, estas celdas electroquímicas consisten principalmente en tres componentes, que es ánodo, cátodo y solución electrolítica. Dependiendo de la complejidad del proceso, puede tener más componentes, por ejemplo, membranas, para los procesos que utilizan separación. Sin embargo, digamos, la celda más simple tiene estos tres componentes. Por estos componentes va a pasar una cantidad de electrones, que nosotros lo podemos medir como corriente eléctrica. Entonces, a través de esta ecuacióncita que está aquí, que para mí me gusta mucho y es uno de los fundamentos, pues es que podemos relacionar la cantidad de masa transformada en la reacción o la cantidad de moles que vayamos a transformar, dependiendo de cómo acomodemos esta ecuación, en términos de la velocidad de carga o la corriente que va a pasar a través de esta celda electroquímica. Entonces, eso es muy importante y también, sobre todo, para procesos electroquímicos, pero no solamente no, sino también hay otras áreas como electroquímica analítica, en donde podemos medir concentraciones aprovechando esta ley de Faraday. ¿De qué depende si se va a llevar a cabo una reacción o no? Es de esta segunda ecuación que se conoce como ecuación de NERS. Esta está, es aún más, para mí es aún más impresionante, y aquí sí está un poco más complejo de entender, porque aquí estamos relacionando lo que sería la concentración de las especies con la fuerza motriz que se requiere para poder llevar a cabo una reacción a cierta concentración. Entonces, eso va a depender de ciertos parámetros termodinámicos que ahorita vamos a ver. una de las cuestiones, digamos, más fáciles que yo les digo a todos mis alumnos, pues, qué fácil fuera, ¿no?, que únicamente ocupáramos esas relaciones, pues, podríamos aplicar este tipo de procesos o un montón de áreas de oportunidad de investigación, las podríamos aplicar desde el punto de vista de la electroquímica. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme hemos ido estudiando estos sistemas en el área de la electroquímica, pues, nos hemos dado cuenta de que los procesos no son tan directos, no son tan fáciles. Aquí tenemos una primera complicación de que esta reacción que va a estar mediada por una transferencia de electrones, por un paso de electrones entre los componentes de la celda, no se va a llevar a cabo de manera directa, sino que va a haber otro proceso que le puede anteceder, o que incluso puede interferir en esta reacción mediada. A esos procesos se les conoce como no-paradaicos, y están asociados, obviamente hay líneas de investigación que estudian estos procesos no-paradaicos, pero están asociados desde, como tenemos una interfaz heterogénea entre la solución iónica, que no solamente puede ser líquida, dicho de ese paso, hay algunos estudios con otro tipo de soluciones, y el metal que sería el electrodo, pues ahí formamos una interfaz heterogénea, que lo que va a hacer es que se presenten fenómenos, como por ejemplo aquí, el que sea modelado con una capacitancia, que en realidad este fenómeno se conoce como de la noble capa, pero no lo voy a abordar aquí, porque está bastante complejo, y nos llevaríamos un tiempo en poderlo explicar de manera muy clara. Yo lo que voy a decir es que los procesos no-paradaicos, lo que no requieren de o no necesitan de tener una reacción que esté intermediada por paso de electrones, sino que estos procesos son netamente físicos. Y luego ya tenemos los procesos paradaicos que siguen las relaciones que les acabo de mostrar, pues eso se debe a que es conocida por la ley de Faraday, que es esta ecuacióncita de aquí arriba, por eso es que no es por otra cosa que se le hayan puesto procesos faradaicos, donde sí tenemos transformación de especies químicas, y no faradaicos donde son otros procesos físicos. Entonces, aquí una de las, digamos, perdón, una de las complicaciones es que los procesos no-paradaicos, tenemos que, o todos los procesos, tanto paradaicos y no-paradaicos, perdón, los tenemos que modelar, ¿no?, para poder sacar información de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí en un proceso paradaico, ¿cómo sé cuánta corriente va a pasar o cómo debe de ser esa corriente, digamos desde el punto de vista matemático, que va a pasar a través de los componentes de la celda? Generalmente aquí se ve muy fácil, como que es constante, pero esta corriente en realidad no va a ser constante, va a depender muchas veces del tiempo, ¿no?, y del tipo de perturbación que tengamos en la celda electroquímica. Lo mismo pasa con los procesos no-paradaicos. Afortunadamente, como los procesos no-paradaicos son únicamente procesos físicos, estos se pueden modelar con circuitos. Este es un circuito de resistencia y capacitancia. Podemos asumir una perturbación de un potencial aplicado. Acuérdense que aquí necesitamos aplicar un potencial para poder llevar a cabo una reacción mediada por transferencia de electrones. Y bueno, la respuesta se podría modelar no fácilmente con funciones de transferencia. Entonces, esto, los que son electrónicos, pues es bastante básico. Aquí voy otra vez de que, pues lo que nos gustaría es que los procesos paradaicos se pudieran modelar, ¿no?, de esa misma manera, tan fácil como se modela un proceso no-paradaico. Digamos, aunque los procesos no-paradaicos tienen un marco teórico bastante complejo detrás de ellos, la parte de modelación, pues se puede llevar a cabo, ¿no?, de manera más fácil. Perdón. En el caso de los procesos paradaicos, donde tenemos, acuérdense, transformación química, pues no puede ser así porque no lo podemos modelar tan fácil con circuitos electrónicos porque aquí tenemos que tomar dos aspectos en cuenta. Desde que tenemos especies químicas involucradas, necesitamos saber cómo es la termodinámica y la viscoquímica del proceso y, bueno, y a qué velocidad se lleva a cabo esos procesos. Dentro, aquí no me voy a tardar mucho, dentro de la termodinámica, pues lo que tenemos que calcular es para ver si se lleva a cabo o no la reacción electroquímica. Y esto, ¿de qué va a depender? Por ejemplo, para los sistemas... Aquí tengo el ejemplo de una batería de plomo. Para los sistemas de almacenamiento de energía, nosotros a partir de la reacción química podemos obtener una cantidad de energía que puede ser aprovechada como voltaje o como corriente. Es decir, la transformación química nos está proviendo electrones para poder aprovecharlos como energía. O puede ser al revés, que yo tenga que meter energía para poder llevar a cabo la reacción química de interés. ¿De qué va a depender eso? Bueno, del cálculo de una propiedad termodinámica que se llama energía libre de Gibbs. Esto se puede calcular, incluso yo, conociendo las reacciones, incluso yo les dejo este ejercicio a mis alumnos. Y bueno, si lo pueden hacer por curiosidad, si hacen el cálculo de la energía libre de Gibbs y lo que es el potencial de celda y el trabajo que puede aprovecharse de este tipo de celdas de plomo, pues lo que vamos a tener es que el delta G es más o menos menos 377 kiloloules mol. Más aparte, pues va a depender de la concentración y de la actividad de estos sistemas. Y una vez que evaluamos lo que sería el trabajo que podemos obtener, pues obtenemos que son los 2 volts que nos dan este tipo de baterías. Si uno va a su coche todavía, los que no son híbridos ni eléctricos, todavía ocupan baterías de plomo ácido. Y lo que nos van a decir es que cada una de las celdas nos da aproximadamente 2 volts. Como ya apilamos 6 celdas, pues ya son 12 volts, ¿no? Que podemos aprovechar de esta reacción química. Esto surge porque aquí la energía libre de Gibbs es negativa. Entonces, en química hay un criterio de espontaneidad que se llama que si el delta G es negativo o la energía libre de Gibbs es negativa, nosotros la podemos aprovechar de la reacción. Si es positiva, como en el caso de un electrolizador de agua, aquí son 237 kilojoules, aquí nosotros tenemos que meter energía al sistema. Ustedes si ven, pues el agua no se rompe espontáneamente, ¿no? En hidrógeno y oxígeno, si nada más lo dejamos así, le tenemos que meter energía de alguna manera, ya sea electrolítica o térmica, etc. Entonces, dependiendo de la energía libre de Gibbs que se requiera para llevar a cabo esta reacción, pues va a ser la energía que tengamos que meter. Por ejemplo, para el electrólisis de agua, más o menos el potencial que necesitamos es de 1.2 volts. Eso nada más es la parte termodinámica. Tenemos la cuestión de la parte cinética, en donde ya tenemos otros fenómenos asociados, porque aquí lo que tenemos él dicho es que el hecho de que se lleve a cabo no quiere decir que se lleve a cabo de manera rápida, puede ser que se lleve a cabo de manera muy lenta. Entonces, ahí para cuestiones de procesos no nos convendría mucho. No voy a ahondar mucho en esto, nada más digo hay un proceso electroquímico clásico. Si nosotros aislamos uno de los electrodos, si lo analizamos como si fuera una semicelda, tenemos varios fenómenos, lo que sería el transporte de masa, que es cómo llegan las especies electroactivas a la superficie de electrodos, y la transferencia electrónica, que es cómo vamos a describir o cómo se va a determinar a qué velocidad se lleva a cabo la reacción mediada por esa transferencia de electrones. Entonces, estos están generalmente caracterizados, estos dos procesos, que son los más importantes, por dos coeficientes, que uno es la constante de transferencia de carga, este va a depender de algo que se llama el sobrepotencial de activación, es ya cuestión de electroquímica más fundamental, y lo que sería el coeficiente de transporte de masa. Y esto sí depende si la solución está quitada, si no está quitada, si nada más la tenemos así, este incluso puede depender del tiempo, entonces puede haber muchos aspectos que están rodeados en estos fenómenos. Aquí podemos, dependiendo de cómo caractericemos estos coeficientes o el valor de estos coeficientes, podemos tener tres casos. Tenemos el primer caso cuando el coeficiente de transporte de carga es mucho mayor, es mucho menor, perdón, que el coeficiente de transporte de masa. Aquí el proceso está limitado por transferencia de carga, es decir, vamos a tener un proceso muy lento. Cuando el coeficiente de transporte de carga o la constante de transporte de carga o de transferencia de carga es mucho mayor que el coeficiente de transporte de masa, el proceso está limitado por transporte de masa, que seguramente los que están familiarizados un poco con electroquímica pues han oído hablar de procesos limitados por difusión, que ahorita les voy a platicar por qué se dice así, y en realidad o más generalmente es un proceso limitado por transporte de masa. Desde que estamos, acuérdense, en una interfase heterogénica. Y podemos tener el caso que no es muy común cuando los coeficientes más o menos se parecen en valor común, por eso con control mixto, ya les decía, o difusional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desafortunadamente todos estos fenómenos no se pueden, volvemos otra vez, no se pueden modelar con circuitos eléctricos. Aquí necesitamos ayudarnos de ecuaciones diferenciales parciales que gobiernen este tipo de casos. Entonces, el más conocido, o la ecuación diferencial más conocida que nos ayuda a modelar este caso, pues es la ecuación de Ners-Planck a partir del flux de la especie, que va a depender de contribuciones difusivas, porque tenemos una interfase heterogénea, se va a formar un gradiente de concentración que es, por lo general, la resistencia más grande que tenemos en los pruebas electroquímicos, vamos a tener una contribución por campo eléctrico de transporte. Esta experimentalmente es muy fácil como que obviarla o como que no nos afecte a lo que es el flux de transporte de masa. Y tenemos el otro término que sería el de conexión, cuando tenemos, esto es muy importante, cuando hay agitación en la parte de reactores. Entonces, ya les decía que este término, que matemáticamente es el más difícil de resolverlo podemos abordar con otros aspectos, digamos, experimentales, como es el uso de un electrolito soporte. Entonces, el objetivo de resolver estas ecuaciones es que se pueda llevar a cabo una, correlación o un cálculo de lo que sería la corriente del proceso con respecto a los gradientes de concentración de especie electroactiva. Conforme va creciendo este gradiente, se va formando algo que conocemos como la capa de difusión, que es una capa teórica. En realidad esa nadie la ha visto, pero es un modelo que cuadra muy bien con los datos experimentales. Entonces, es el que utilizamos hasta la actualidad. Y bueno, el objetivo, pues, es que con el cálculo de estos gradientes de concentración podamos ver cuál sería la corriente o la velocidad de un proceso electroquímico. Aprovechando esto, pues, esto nos sirve, por ejemplo, para obtener información en técnicas de microelectrólisis. Por ejemplo, podemos resolver lo que sería, si no tenemos convección ni migración que está aquí, podríamos resolver las ecuaciones de difusión para obtener lo que sería la relación corriente potencial, que al final de cuentas es lo que estamos haciendo aquí de un experimento de voltametría cíclica. Se les llama de microelectrólisis porque se lleva a cabo en estos vasitos, ¿no? Que unos están especialmente diseñados, otros no tanto. Aquí la, digamos, la clave es que el área de electrodo debe ser mucho más pequeña con respecto a la solución o al fluido que estamos, hay el electrolito, perdón, que estamos analizando. Entonces, si uno resuelve este tipo de ecuaciones, se resuelve en el espacio de la plaza por lo general, al final lo que vamos a tener son respuestas de este tipo. Aquí tenemos, no voy a meter en toda la cuestión matemática, esto lleva incluso dos días de clase. Pero aquí tenemos lo que sería la corriente, ya les decía, ¿no? Generalmente no es constante, sino depende del tiempo en función del potencial. Y bueno, iba a depender, pues, de la concentración de las especies. Entonces, si nosotros tenemos una perturbación, como por ejemplo una rampa de potencial de electrodo, lo que vamos a tener son curvas como esta. Se dice que aquí en el máximo se tiene lo que sería la velocidad máxima del proceso, es decir, que a este potencial que tenemos aquí la corriente va a ser máxima y eso es lo que aprovechamos, ¿no? Experimentalmente para poder determinar cómo se lleva a cabo una reacción electroquímica. Evidentemente, aquí hay varios casos de si la reacción es reversible o no reversible, los criterios salen de este tipo de ecuaciones. Entonces, espero platicarles un poco más adelante para no tardarnos tanto en esta cuestión. Y bueno, una vez que analizamos los procesos desde el punto de vista de microelectrólisis, pues, tenemos que pasar, ¿no? a la parte de macroelectrólisis o ya de reactores e ingeniería de procesos electroquímicos, en donde aparte de la cuestión cinética y termodinámica, tenemos que abordar otros aspectos, no otros temas para poder diseñar un proceso electroquímico o poder llevar a cabo un proceso electroquímico a gran escala de manera confiable. Entre ellos, pues, es la hidrodinámica, el transporte de masa y la distribución de corriente y potencial. Entonces, la información de todas las temáticas, digamos, de todos estos puntos se puede estar en un modelo matemático para así llevar a cabo el diseño de algún proceso electroquímico. A partir de este esquema, pues, se han propuesto varias líneas de investigación que he estado trabajando, que es el volamiento por dinámica computacional de fluidos para diseño de reactores, validación experimental de este tipo de modelos, de este tipo de técnicas numéricas, reacciones multipropósito y procesos de electrodialisis que ya les platicamos un poco. En el tratamiento de fluentes, pues, es la remoción de contaminantes orgánicos y de metales pesados. Y en el sistema de almacenamiento de energía, particularmente, nos estamos abordando en lo que es las celdas de flujo Redux. Les voy a platicar unos ejemplos rápidamente de lo que sería, qué es lo que estamos haciendo en la parte de almacenamiento de energía. Como sabemos, pues, nuestra motivación es poder implementar los sistemas de generación renovable o lo que se conoce como aplicaciones intermitentes. Para las aplicaciones móviles, lo que son aplicaciones automotivas de celulares, aquí, bueno, estos no eran de litio, los Nokia, que no se rompían con nada. Y como dice aquí el perrito este, los celulares nuevos casi, casi luego se descomponen. Esto es porque, bueno, demandamos más energía para que pueda hacer más tareas el teléfono, pero sí necesitamos más energía, pero hay un costo en la cuestión mecánica y todo eso, sobre todo de las baterías de litio. A pesar de esto, pues, la batería de litio en aplicaciones móviles sigue siendo, yo creo que no va a haber un sustituto, sin embargo, ya hablando de lo que son aplicaciones intermitentes, la batería de litio donde necesitamos altos tiempos de descarga y altas densidades energéticas, la batería de litio, luego resulta muy caro, no es que no se pueda aplicar, pero resulta muy caro, como se ve aquí en esta diapositiva, generalmente para la cuestión de energía renovable, el 20% de la inversión total es por la, ahora sí que los requerimientos de baterías, por ejemplo, un banco de baterías de litio, que esta no se puede escalar tan fácil, ¿no? por cómo es la cinética, yo creo que ahí habrá grupos que saben más de cómo es la cuestión de litio, pero una de las limitantes es la cinética de intercalación que no permite, como se debe de hacer en un área muy grande, ahorita vamos a ver, no permite un escalamiento tan drástico, digámoslo así, o tan directo, ¿no? entonces lo que tenemos que hacer es hacer bancos de baterías como de este tipo, que esto tiene, pues un costo bastante importante, 400 dólares por kilowatt almacenado, y la meta es llegar, tener sistemas de almacenamiento de energía que permitan 150 dólares, creo que no lo puse aquí, pero es la meta del Departamento de Energía de Estados Unidos, las redes, las celdas de flujo Redox, pues son dispositivos que podrían alcanzar eso, sin embargo, a pesar de que ya hay algunos sistemas de vanadio como el que se ve aquí en la foto, todavía hay algunos retos que se deben de superar, no estamos todavía en los 150 kilowatts hora, los 150 dólares, perdón, por kilowatt hora almacenado, uno de los retos es justamente mantener el potencial NERSTiano o el potencial, digamos, de lo que sería, de lo que vamos a obtener como energía de manera constante, esta es una de las ventajas de ser la Redox, como los compuestos son solubles y por la forma de la ley de NERST, es como estos van variando en lo que sería el electrolito, nosotros no podemos mantener constante el potencial, entonces, es uno de los problemas que hay que superar y el otro es el de hacer stacks, porque evidentemente las celdas Redox que más se emplean como son las de vanadio, nosotros estamos explorando, unas de cobre no dan potenciales de celdas lo suficientemente altos, como la de litio, entonces, tenemos que hacer stacks o sándwich de celdas para poder disminuir el costo de esta cuestión. Como les decía, pues hay varios tipos de celdas Redox, nosotros aquí en el grupo de investigación estamos, desde el punto de vista simulación, perdón, estamos estudiando un poco lo que es la celda de vanadio, por ahí con un grupo de Inglaterra estamos la de CIC serio también, y desde el punto de vista experimental, una celda que se llama de todo cobre. Entonces, voy a presentarles primero lo que es la celda de todo cobre, aquí lo que, de lo que se trata, pues es, primero la motivación, porque uno dirá, son de los que tienen potenciales de celda más bajos, sin embargo, una de las motivaciones en las baterías es que necesitamos encontrar componentes baratos, por ejemplo, la cuestión de sin serio y estas cosas, y pasó con las celdas de combustible que necesitaban platino y las de metal aire ahorita, que como necesitan platino para catalizar las reacciones, que eso tiene que ver con la velocidad, con la cinética del proceso, estos materiales son escasos en muchos de, ahora sí que de lo que se requiere, son escasos y no se podría utilizar como catalizador a nivel industrial, entonces un poco la motivación fue utilizar materiales que se pudieran conseguir, por ejemplo, el cobre, es uno, al menos es más, si no es muy abundante, al menos hay más abundancia que otros compuestos y bueno, esta celda particularmente opera muy fácil porque únicamente pues vamos a pasar de lo que es cobre 2 en la descarga a cobre 0, no digo perdón de cobre 0 a cobre 2 es al revés, sin embargo aquí hay una especie mediadora que es cobre 1, que esa químicamente es muy difícil estabilizarla, entonces lo que se tiene que buscar pues son alternativas de cómo estabilizar esta especie de cobre 1, entonces esas son algunas de las de las limitantes, otra de las limitantes es que ya les decía de los potenciales termodinámicos, esto nos ayuda a predecir cuánta energía vamos a aprovechar de una batería por ejemplo o en un electrolizador cuánta energía requerimos como mínimo, entonces fuera de esto el gran problema es que fuera de la cuestión termodinámica tenemos otras contribuciones digamos en la parte de almacenamiento de energía son pérdidas que tienen que ver propiamente con la cinética del proceso que son estos sobrepotenciales tanto del cátodo como del ánodo, entonces como eso realmente no los podemos quitar aunque si podemos hacer algo como para disminuir estas pérdidas que es lo que tenemos que hacer pues es aumentar esta diferencia de potencial que es la diferencia de potencial termodinámica ¿cómo podemos hacer de eso? se pueden hacer con estudios de complejos en medios que se llaman orgánicos o no apróticos es decir que no son medios acuosos sino podemos modificar la esfera de coordinación para modificar este potencial y poder tener así potenciales de células mayores evidentemente pues tenemos que ver que los compuestos no sean tóxicos que sean cinéticamente rápidos y bueno esto de la membrana no organica era otra cuestión entonces aquí en este digamos en este proyecto lo que estamos utilizando pues son ver cómo sería el potencial de celda y la reversibilidad en medios acuosos con ligantes podemos modificar esto con ligantes como pueden ser glóbulos y nitratos y en medio orgánico o aprótico que esto es son soluciones de acetonitrilo podemos probar estos ligantes también en presencia de otros ligantes más fuertes como puede ser fenantrolina y nitroquímico que ya son ligantes orgánicos no más fuertes entonces aquí la estrategia pues es ver antes de pasar a la celda tenemos que estudiar el sistema desde el punto de vista reversibilidad y procesos electroquímicos las técnicas que utilizamos son voltametría bueno la que utilizó mi estudiante como decía por ahí mi alzor yo no hago nada los que hacen solos en tus estudiantes es la voltametría la espectroelectroquímica y el la microscopía de barrido porque nos interesa esto porque tenemos que determinar la reversibilidad ya les decía por ejemplo con estas ecuaciones de voltametría tenemos que determinar la reversibilidad de que efectivamente estos procesos se lleven a cabo de manera reversible si no lo que va a pasar es que como las baterías primarias vamos a descargar y luego ya no vamos a poder cargar tenemos que seguir la evolución de la estabilización de cobre 1 que es uno de los problemas más importantes y tenemos que evaluar la calidad de los depósitos entonces estas son las técnicas que utilizamos estos son los vasitos les decía de las celdas electroquímicas aquí utilizamos una técnica que se llama de tres electrodos que no obviamente pues eso es un curso de electroquímica fundamental que por cierto como publicidad yo lo imparto y se puede impartir en otras en otras instituciones entonces ahí luego esperemos si les interesa podríamos dar un curso de esto de electroquímica fundamental pero bueno lo que utilizamos son celdas de tres electrodos lo que nos interesa es medir evidentemente que tan reversibles son estos sistemas y bueno este es un ejemplo de las voltametillas que estamos obteniendo aquí tenemos primero el medio a pozo en donde probamos electrodos de grafito y electrodos de cobre en soluciones de cloro de cobre en este caso el cloro de cobre es muy bueno para estabilizar cobre 1 y aquí ahora sí que tengan si ven ustedes en el ejemplo que les mostraba la voltametría que tenemos aquí pareciera que sí se ve o sea no hay una variación un poco de la corriente con el potencial entonces eso es un criterio que nos dice que la reacción evidentemente sí es reversible por otro lado aquí lo que nos dice la forma de este voltamperograma aquí no buscamos tanto la reversibilidad sino que este pico que está aquí sea lo más grande posible ¿por qué? porque aquí estamos viendo en qué potencial se está llevando a cabo el proceso de depósito de cobre necesitamos depositar cobre 1 a cobre 0 entonces nosotros evaluamos lo que sería el depósito en esta parte vemos que son buenos depósitos más o menos fue en menos 600 milivolts y cuando probamos con cobre porque dijimos bueno a lo mejor ahí necesitas como tienes la misma interfaz necesitas menos sobrepotencial ¿no? si tuviéramos un electrodo solo de cobre sin embargo lo que vimos es que aquí si ven hay una variación de lo que es el pico importante con el potencial no se presenta acá por ejemplo y eso quiere decir que la reacción es irreversible entonces así un poco no nos convenía utilizar todo el electrodo de cobre ¿no? sino más bien es grafito y a lo mejor depositar cobre aquí que es lo que estamos analizando comparamos con el nitrato vemos que también es reversible tenemos unos depósitos mejores sin embargo por los potenciales de celda que estamos uno puede evaluar los potenciales de celda si hacemos un cálculo obviamente no es así tan directo pero lo estoy mostrando a grandes rasgos si hacemos un cálculo de lo que sería el pico que está aquí y el pico que está acá entonces obviamente hay que hacerlo que digamos más riguroso y lo que vemos es que el potencial esperado que tendríamos de este proceso pues son entre 500 y 600 milivolts está un poco más bajo de lo reportado entonces lo que dijimos bueno es que tenemos que incrementar aunque podamos atacar lo que serían los problemas estos de sobrepotencial y que están asociados con la cinética necesitamos modificar los potenciales termodinámicos entonces para aquí utilizamos el medio aprótico el medio orgánico que es acetonitrilo es este muchacho que está aquí y bueno lo que se hace es modificar la esfera de coordinación entonces lo que tenemos en lugar de por ejemplo en este ion de cobre 2 que está rodeado con un nitrógeno y 4 aguas digo con 2 nitratos y 4 aguas lo que hacemos es modificar las aguas por este medio entonces eso va a modificar la esfera de coordinación y si ven aquí si medimos el pico de aquí hasta acá pues tenemos un potencial más alto que fue lo que pasó aquí en nitratos que esto no fue tan reversible o sea los picos no son tan pronunciados como en el caso de cloruros para eso utilizamos espectro electroquímica dijimos bueno vamos a ver si se está formando en cloruro tuvimos una según una mejor respuesta en la cuestión voltaamperométrica los depósitos no se ven tan bien como en el caso de nitrato en acetonitrilo pero si este con espectro electroquímica pues queríamos ver para no platicarles todo el espectro queríamos ver si iba creciendo esta señal que está como por 450 que es asociada al cobre 1 eso es lo que requerimos sin embargo aquí lo que bueno lo que vimos es que si el cobre 2 va disminuyendo esto es indicativo también de buena reversibilidad cuando utilizamos los cloruros pues no no se ve digamos a grandes rasgos un proceso ahí entonces este tiene buena reversibilidad sin embargo está muy bajita la señal no estamos produciendo tanto cobre 1 de acuerdo a la ley del AMBER aún así en los depósitos pues no nos fue tan mal ya ven que les mostraba el depósito en acuoso este es un depósito un poco más menos abundante pero sin embargo pues es la mejor alternativa que tenemos ahorita sobre todo por la cuestión de los potenciales de celda cuando añadimos fenantrolina a este tipo de soluciones lo que vemos es que si va creciendo la señal de cobre 1 sin embargo crece un poco más la de cobre 2 entonces ahorita en el artículo estamos explicando por qué de hecho estamos discutiendo todavía estos resultados son más o menos nuevos aunque si mejoró la reversibilidad esto es lo que se nos hace raro porque crece la señal de cobre 2 también esto es fenantrolina con nitrato cuando utilizamos otros medios como plóbulos aquí se ve si baja la señal de cobre 2 y aumenta la de cobre 1 pero lo que no nos da confianza es que aquí hay en la región entre 300 y 400 que es este la donde es donde vemos efectos del centro metálico de la unión del centro metálico con los ligantes pues se ve muy raro también estamos tratando de explicar por qué y evidentemente si nos vamos más adelante aquí en el voltamperograma pues los depósitos no son ni siquiera se depositó nada en realidad esto es así de la cinta y todo esto que ocupa en el SEM en la microscopía ¿cuáles son las perspectivas a partir de estos resultados? vamos a medir el potencial de celda real en una celda H todavía no vamos a hacer aquí pruebas de carga y descarga pero si ya tenemos la celda para poder llevar a cabo esas pruebas de carga y descarga que la hicimos con impresión en 3D y todo eso entonces un poco la perspectiva es que podamos utilizar en el electrodo positivo nitrato de cobre que es donde si teníamos depósito en medio orgánico y en el electrodo negativo pues esta cuestión de fenantrolina para aumentar el potencial de celda otro de los campos que hemos hecho aquí en celda redox pues es como les decía una cuestión es atacar a lo mejor por electrocatálisis como en este caso que estamos haciendo por química de solución la parte de termodinámica sin embargo pues tenemos que también disminuir los otros las otras pérdidas que son debidas sobre todo a la cuestión cinética entonces aquí si un poco la hipótesis es disminuir las contribuciones ómicas y cinéticas mediante la disminución de algo que se llama el sobrepotencial de concentración ahorita háganme caso este eso también es un concepto que habría que entrarle desde el punto de vista fundamental entonces a partir de la disminución de estas contribuciones mediante el estudio de fenómenos de transporte poder llevar a cabo un poco la adecuación de este tipo de tecnologías entonces con la universidad de Southampton en Inglaterra con un colaborador que tengo allá bueno son dos colaboradores pues nos dimos a la tarea o estamos empezando a modelar lo que es los fenómenos de transporte en esta celda digamos que la primera etapa ahorita aquí lo que les muestro pues era ver cómo es el fenómeno de transporte tanto de fluido y que eso impacta en la caída de presión nosotros en este tipo de celdas como estamos recirculando electrolito lo que queremos es que la caída de presión no sea lo suficientemente grande como para perder tener pérdidas también de energía y bueno probamos diferentes geometrías de electrodo vemos que en la caída de presión pues si tenemos para lo que se llaman los electrodos estructurados que son estas cositas que están aquí nosotros esperábamos una caída de presión mayor sin embargo lo que vemos es que la caída de presión fue menor de los modelos teóricos de en este caso de flujo turbulento de estas de Navier Stocks promediadas en el tiempo si describieron bien lo que son las caídas de presión sin embargo cuando utilizamos el medio de modelo efectivo el modelo de medio efectivo que es este que está acá que se llama de Brighman pues lo que vimos es que se sobreestiman las caídas de presión entonces aquí como la mayoría de estas células utilizan electrodos estructurados lo que dijimos en este trabajo es que tenemos que modelarlo necesariamente con RANS aunque es un poco computacionalmente más caro digamoslo desde este punto de vista tenemos resultados más precisos en el diseño hicimos mediciones también de coeficientes de transporte de masa sin embargo si tenemos desviaciones a excepción de este que es un poco más confiable tenemos desviaciones de lo que son los coeficientes de transporte de masa con respecto a los modelos y eso es porque también los modelos turbulentos tienen una digamos un inconveniente de que cuando empleamos geometrías de este tipo complejas los aspectos que tienen que ver con las condiciones de frontera y de cerradura de estos modelos promediados en el tiempo es que ya no valen porque pues ahora sí que no tenemos la placa plana como en este caso que está aquí sino tenemos una geometría más intrincada que eso nos provoca problemas a la hora de diseñar también hacemos caracterizaciones experimentales de lo que es el transporte de masa en otras geometrías donde vamos a ocupar electrodos porosos que fue la tesis de una estudiante que tengo aquí ahorita está en el doctorado y cuya motivación fue que la mayoría de las células redox de vanadio que ya está estudiando la parte de vanadio a nivel modelamiento pues ocupaban este tipo de canales que si bien eran adecuados para las celdas de combustible muchos de los trabajos que había reportados lo que vimos es que pasaron las geometrías de celdas de combustible a celdas redox y eso provocaba caídas de presión muy altas y coeficientes de transporte de masa no tan no tan adecuados entonces es otra de las cuestiones que estamos haciendo y estamos modelando también la cuestión de distribución de potencial en electrodos porosos esto si es un poco más complejo y tiene que ver también por ejemplo serviría para diseñar baterías de litio y todo esto saco cuánto sería el espesor de un electrodo poroso la gran bronca de los electrodos porosos es que el sobrepotencial de activación no es constante o sea eso es una pérdida acuérdense en la batería entonces esta no va a ser constante con respecto a la longitud del electrodo o al espesor del electrodo eso es porque tenemos una diferencia muy grande entre las conductividades del material como tal sólido creo que es este y la conductividad del electrolito entonces si nosotros vamos creciendo el electrodo lo que va a pasar es que va a ir aumentando este sobrepotencial de activación nada más les digo que la problemática lo que implica esto es que las reacciones que vamos a tener de interés no van a ser las mismas por ejemplo aquí en esta sección del reactor que acá y es lo que estamos estudiando ahorita con simulación digamos que este problema aunque ya había en 1987 un digamos una propuesta ahí para empezar a estudiar no se empezó a estudiar de manera digamos rigurosa hasta 2019 o sea que es lo que implica por ejemplo el diseño de estos electrodos y cómo afecta cuando descargamos a una velocidad por ejemplo aquí estamos poniendo una velocidad de descarga de 100 amperes por metro cuadrado es una celda de vanadium este es el electrón negativo el positivo y el separado entonces aquí lo que implica todo este análisis riguroso que se hizo en este en este artículo pues lo que nos dice algo que es que la corriente iónica que tiene que pasar por el digamos por el electrolito es mucho menor que la corriente electrónica entonces aquí estamos viendo que es lo que nos conviene como electroquímicos fundamentales que somos acá yo pensaba que nos convenía que pasara mejor la corriente iónica sin embargo lo que estamos viendo con su tesis de Indy es que conforme aumentamos el digamos el paso de corriente iónica que uno de esos para poder aumentar la corriente iónica sería aumentar la velocidad de descarga tenemos más caída de potencial o más o unos sobre potenciales mayores entonces ahorita también estos resultados estamos discutiéndolos están muy interesantes y pues tenemos que seguirnos sobre la parte de almacenamiento de energía rápidamente porque me quedan como 10 minutos o menos hay algunas aplicaciones ambientales ya les decía de lo que sería los desechos industriales que fue digamos una de las motivaciones anteriores de la electroquímica de tratar estos desechos que no se pueden tratar con los procesos típicos sin embargo ya tenemos que tratar también algunos desechos domésticos que entre los que se enumeran pues son los contaminantes emergentes que estos contaminantes son residuos de por ejemplo el caso más famoso son medicamentos que no podemos metabolizar o progresar completamente y esto se va a los influentes de desecho del drenaje entonces en las plantas de tratamiento donde tenemos generalmente operaciones primarias secundarias y terciarias cada una con sus características aquí es el tratamiento físico químico y el tratamiento bioquímico el tratamiento bioquímico no puede degradar ese tipo de componentes por ejemplo el paracetamol el acetaminopén y esas digo ahorita estoy citando algunos trabajos que he visto pero en realidad pues el influente tiene mezcla de todos entonces lo que va pasando es que aunque es muy poquito lo que nosotros estamos secretando como ahora si que como actividad doméstica el hecho de que no se esté tratando es que se va a ir acumulando en los cuerpos de agua entonces eso ya se vio que se va a convertir en un problema si no es que ya se convirtió en el corto plazo en un problema de contaminación entonces aquí pues lo que decidimos es poner reactores electroquímicos en alguna de estas etapas para poder degradar ese tipo de compuestos como les decía una de las técnicas es la oxidación avanzada que esta técnica electroquímica lo que consiste es en hacer pasar una corriente eléctrica para formar este amiguito que está aquí que se llama radical hidroxilo que es un oxidante muy fuerte tiene potenciales de oxidación obviamente más que las que las plantas de tratamiento biológicas y bueno este puede incluso interaccionar con algunos otros compuestos como el cloruro para formar ácido ahí se me fue creo que es el ácido hipocloroso que este es un desinfectante bastante eficaz y tiene efecto residual entonces por ejemplo uno de los ejemplos que estamos haciendo es con unos materiales que diseñan aquí en la universidad del valle del cauca un colega colombiano estamos favoreciendo la interacción entre el radical hidroxilo y el ácido hipocloroso para poder formar lo que son especies absorbidas de HOCl y que podamos incrementar la fuerza de oxidación para remover contaminantes entonces aquí lo que hicimos en este trabajo uno es en este que está que lo removimos de manera bastante eficaz digamos y bueno también hicimos un ejemplo aquí en CIDOTEC de remoción de amoxicilina pero esto es directamente con el radical hidroxilo entonces ¿qué es lo que nos dimos cuenta de esto? por ejemplo aquí en el primer ejemplo de la cuestión de ácido hipocloroso lo que vimos es que el rendimiento del proceso depende mucho de las condiciones de operación por ejemplo aquí lo que estudiamos es la velocidad de flujo y la corriente aplicada que es lo que nos dimos cuenta que lo que nos enseñan a nosotros como electroquímicos principiantes es que conforme aumentas el flujo estás disminuyendo la resistencia al transporte de masa y por lo tanto el rendimiento tiene que aumentar que para bajas densidades de corriente si se cumple pero altas densidades de corriente entonces aquí obviamente los proveedores electroquímicos dependen mucho de las condiciones de operación ahorita les voy a decir aquí por ejemplo esto estaba asociado a una cuestión que se llama pérdida catódica nos pasó lo mismo en electrodiálisis estábamos estudiando un proceso de electro de desalinización y lo que vimos es que no había un un efecto importante del flujo con el rendimiento entonces aquí pues lo que estamos estudiando son ver de acuerdo al proceso que tipo de geometría electroquímica de reactor electroquímico podemos utilizar esto porque la hidrodinámica y el transporte de masa va a depender mucho del tipo de electrodo entonces para eso tenemos que llevar a cabo el análisis fenomenológico de reactores electroquímicos estamos utilizando dinámica computacional de ruidos que no es otra cosa más que resolver las ecuaciones de gobierno como las que les mostraba anteriormente que gobiernan este tipo de fenómenos de fluido y técnicas de caracterización tanto global como local que una técnica de detección global pues es la DTR y una técnica de caracterización local sería visualización de fluido entonces aquí lo que estamos haciendo es estudiar una geometría que diseñamos en CDT se construye con impresión 3D estamos poniendo diferentes distribuidores y en lo que es el canal vacío para ver el efecto que hay en el flujo y aquí bueno pues este trabajo pues nos ha complacido mucho porque lo estamos haciendo con uno de sus colegas que es el doctor Sebastián Colores lo que hacemos es simular primero como sería el flujo dentro de la celda aquí lo que nos convendría idealmente es que toda la superficie fuera de un solo color ya sea azul o verde cuando tenemos estas rojas quiere decir que tenemos por ejemplo zonas de alta velocidad aquí la velocidad roja es que es más alta y la velocidad azul es que es más baja incluso aquí tenemos un estancamiento entonces este tipo de cuestiones no nos convienen los pruebas electroquímicos pero lo que sí nos conviene es que sea esto lo más uniforme posible en color eso lo evaluamos experimentalmente ya les decía aquí vieron el video que lo que hacemos es inyectar una tinta y ver nada más cómo se lleva a cabo el cómo se lleva a cabo digamos el camino del fluido esta técnica es cualitativa y lo que hicimos aquí con el colaborador con Sebastián es que metimos estas imágenes a un algoritmo que él es el el que maneja el que se los puede explicar para poder asignar valores numéricos a los gradientes de color que se formaban por el paso de la tinta entonces a partir de eso si lo podemos medir con la posición y con el tiempo podríamos sacar lo que son las velocidades del fluido entonces más o menos este es el tratamiento de imágenes que se hace evidentemente este si le asignamos valores ya se puede comparar cuantificar por ejemplo con esta simulación que tenemos aquí y bueno sacando los perfiles tanto de simulación como experimentales podemos comparar lo que son las velocidades experimentales que están en rojo y las velocidades azules que son las de la simulación aquí lo que estamos haciendo es que medimos la velocidad en una línea por ejemplo yo trazo una línea aquí en medio y esto es lo que se ve en velocidad entonces por eso era muy importante cuantificarlos vemos que para dos casos si tenemos ahí una buena descripción porque es muy difícil medir la velocidad eso sí y bueno para el otro pues tenemos que seguir trabajando no sé si sea en optimizar el método o es una cuestión de diseño propiamente del reactor ya para finalizar estamos estudiando también uno de los problemas que es el flujo en dos fases el caso que les decía de tratamiento de emergentes ahí se generan por ejemplo es un caso en que se generan gases esto es porque se está rompiendo la molécula del agua como les decía al inicio entonces como se rompe en hidrógeno y en oxígeno o en otros casos cuando hay cloro presente se rompe en cloro, gas y en hidrógeno pues se empiezan a formar este tipo de cortinas que le llamamos nosotros que puede afectar a lo que es el pues ahora sí que el campo de fluido dentro del reactor entonces esto se simula con modelos Euler también en un software de CFD tenemos que modelar el reactor o sea poner las ecuaciones no es nada más de meter porque en el software muchas veces dicen es que se agarra como caja negra no es de meterlo así de decir así ya a ver que sale sino de ver que evidentemente las ecuaciones tengan un significado físico las condiciones a la frontera sean congruentes etcétera entonces lo que nos dice la teoría es justamente lo que sale en la simulación que conforme uno va por ejemplo aquí es a diferentes velocidades de flujo entre 1.2 y 2 litros por minuto es decir el flujo que entra por aquí esa es la velocidad lo que veríamos a digamos a una velocidad de generación de gas que eso es por la corriente aplicada cuando tenemos una misma velocidad de generación de gas pues es que la velocidad aumenta eso es más que obvio eso es por sentido común lo que queríamos ver es que también qué pasa si cuando se forman estas cortinas ver si se modificaba la velocidad en la simulación parece que se modifica un poquito sin embargo no es muy claro entonces lo que hicimos primero son pruebas de comportamiento global aquí esta prueba lo que nos dice es que qué tanto tarda en salir un trazador como si fuera un colorante pero bueno son otro tipo de trazadores que están en presencia de generación de gas entonces lo que vemos o lo que esperaríamos es que si efectivamente conforme vamos aumentando la velocidad de flujo el tiempo en el que sale el trazador que es esta línea que está aquí digamos es como la línea vertical tiene que disminuir entonces de tal suerte que para 1.2 pues es el tiempo más grande y luego nos vamos 2.2 2.8 esa es como que la secuencia teórica o lo que nos enseñan también lo que tendríamos que esperar es que conforme se van formando estas cortinas de gas pues ahora sí que también debería de disminuir un poco porque está disminuyendo el área entonces aquí lo que vemos es que para el caso de 1.2 litros por minuto y a diferentes pero a diferentes velocidades de deformación de gas si tenemos una tendencia de lo que se espera de acuerdo a la teoría sin embargo cuando tenemos velocidades más altas no tenemos o no tenemos bien la tendencia esperada o sea hay otros fenómenos ahí presentes o incluso es inversa ¿no? que a mayor generación tenemos un menor tiempo de salida del trazador entonces eso quiere decir que ahí no se está acelerando el fluido sino que hay velocidades lentas que nos provocan este tipo de comportamientos que es lo que no queremos entonces lo que nos preguntamos es que a lo mejor el modelo Euler no describa el comportamiento local del flujo a dos fases para eso trabajamos con otro de sus colaboradores que es el doctor David nos prestó nos hizo el favor de prestarnos de abrirnos la puerta de su laboratorio y estuvo muy interesante porque tuvimos que planear unas pruebas de velocimetría por imágenes de partículas aquí no íbamos a sembrar partículas que es lo que se hace generalmente sino íbamos a aprovechar el gas generado para poder ver los ahora sí que los perfiles de velocidad entonces pues esto se hace con una cámara de alta velocidad con hojas de luz etcétera que ustedes saben más que yo evidentemente y lo que hacíamos es que la hoja de luz penetraba por aquí por un orificio que tenía que ser muy transparente y entonces nosotros o más bien el experimento lo que se hacía era medir cómo iba a las burbujas por otro orificio que estaba acá y que es este video que tenemos aquí evidentemente sacamos muchos pero más o menos es un experimento típico por aquí es digamos por aquí está entrando el fluido y por acá sale entonces lo que queríamos ver es a partir del tratamiento de imágenes de estas burbujas ver cómo serían los perfiles de velocidad evidentemente estos son los experimentales pudimos sacar el campo de velocidad experimental y lo comparamos con el teórico aquí está se deseditó un poco la imagen y lo que vemos es que si hay un cambio evidente de lo que es la experimentación con el modelo Euler Euler y lo que vimos también ahora sí que en el marco de la teoría que les platicaba lo que vimos es que vimos un comportamiento aquí bastante digamos yo me emocioné porque evidentemente pues de eso se trata la investigación de que no obtengamos lo que esperamos evidentemente aquí en los dos casos si uno mide las velocidades aquí estamos a 1.2 que es que estamos variando aquí es 0.5 y 1.1 amperes entonces lo que estamos viendo es que desde 1.2 a 2 metros por minuto tiene que incrementar la velocidad porque eso es lo que predice la teoría entonces si pasa aquí pero cuando incrementamos de 2 a 2.8 tenemos un comportamiento anómalo de que disminuye la velocidad peor aún cuando estamos aumentando la cantidad de gas generado las tendencias pues son contrarias a lo que esperamos a excepción de 2.8 que más o menos si se parecen las velocidades pero en todos los casos conforme aumentamos la generación de gas está bajando la velocidad entonces evidentemente se conoce que hay muchas interacciones que no toman en cuenta este tipo de modelos de Euler Euler seguramente que tenemos ahí otras interacciones que están jugando en pues ahora sí que en las velocidades en la modificación de estas velocidades de proceso pero esto nos da pie porque por ejemplo se acuerdan del proceso de oxidación avanzada que les decía como hay generación de gas a altas densidades de corriente todos los grupos que han intentado modelar esto siempre sale que a altos tiempos de electrólisis ahora sí que las concentraciones experimentales son muy bajas son más bajas que las predichas o que las que se predicen a partir de estos modelos eso lo achacamos ya les decía lo que se llama la pérdida catódica pero lo que estamos aquí viendo es que con pérdida catódica no debería de bajar tanto entonces como aquí están bajando las digamos las velocidades de lo que sería el efluente pudiera ser que esa disminución de velocidad hace que disminuya el rendimiento y eso explicaría por qué tenemos estos puntos anómalos con respecto a los modelos entonces pues aquí por eso nos emocionamos mucho digamos a pesar de que no obtuvimos lo que esperábamos en la teoría y ya con esto terminé si es que esto fue muy emocionante la verdad y bueno las conclusiones es que la ingeniería electroquímica pues debemos establecer pues cuestiones multidisciplinarias para poder avanzar no solamente quedarnos en nuestro campo sino como dice aquí combinarse con otras disciplinas para proporcionar las bases y un mayor entendimiento de este tipo de de procesos que nos interesan para el almacenamiento de energía y el tratamiento de aguas y bueno pues agradecer a las redes de colaboración obviamente al doctor Eduardo por su invitación a darles el seminario a mis alumnos que como les digo pues yo no hago nada ellos son los que hacen en realidad como decía mi asesor y bueno nada más platicarles si de TEC pues somos un centro primo del sí o no estamos ubicados en Querétaro a 40 minutos de lo que es la capital más o menos entre 35 y 40 en un pueblo que se llama San Pandira entonces bastante tranquilo ahorita ya estamos en actividades al 100% y somos alrededor de 35 investigadores pero también tenemos tecnólogos servicios tecnológicos etcétera y bueno pues no me queda más que pasar a las preguntas muchas gracias gracias Fernando por tu presentación igual muy interesante esto pasaremos a la sección de preguntas por hoy tenemos un poco de tiempo para hacer preguntas al doctor Fernando ya sean que les escriban en el chat que ya tenemos una pregunta del colega geminiano ahorita te la hago o bien si alguien quiere preguntar directamente al doctor Fernando pues abrimos los micrófonos el colega geminiano pregunta bueno buen día muchas gracias por la charla muy interesante dice siendo un experto en el tema he leído que los procesos electroquímicos son fundamentales en muchos sistemas biológicos y utilizados para el desarrollo de biosensores que monitorean iones específicos la pregunta es existen tecnologías para la generación o almacenamiento de energía basados en sistemas biológicos pregunta muy interesante muchas gracias aquí es que la estaba viendo es aquí a geminiano bueno muy interesante la pregunta efectivamente hay una rama que no que si he trabajado con algunas colaboradoras aquí no presenté resultados de eso pero si hay tecnologías que se llaman sistemas bioelectroquímicos como bien saben pues se aprovecha mucho para esta cuestión de sensores también para sistemas de generación de energía sobre todo o generación de vectores energéticos si hay de hecho por ahí tenemos una publicación de en donde estamos modelando un reactor que está generando hidrógeno como vector energético que es acá con una doctora que estudia ese tipo de sistemas que es la doctora Liliana y si eso por ejemplo es un ejemplo de generación con sistemas bioelectroquímicos ahí depende mucho de la de cómo es la uniformidad de la biopelícula evidentemente pero también depende de cómo diseñen los electrodos si hay otros otros sistemas de generación como son las celdas de combustible microbianas los conceptos que hay detrás son un poco complejos y son muy interesantes pero cómo decirlo digamos Kazan es como un modelo es como el de la capa de difusión que les decía que nadie ha visto efectivamente si se lleven esos o sea los mecanismos de transferencia de carga son muy diferentes a los que a los que les mostré que es un mecanismo de transferencia normal entonces esa es la única cuestión digo pero sí y por lo que está limitada también está limitada otro poco por todas las caídas de potencial que hay entre la miopelícula como son electrodos carbonosos también hay mucha ya les decía de los electrodos poroso hay mucha caída de sobrepotencial entonces de que ahí sí hay sistemas que se han probado pero digamos todavía estamos trabajando para que sean más eficientes alguien más tiene alguna pregunta puede hacer a través del chat o bien abrimos los micrófonos directamente por ahí podríamos tener espacio para ver otra pregunta si no sé si hay otra pregunta quiere decir que entendieron todo o no entendimos nada o no entendieron nada también puede ser no yo soy positivo entendieron todo bueno pues parece que no es el caso Fer te agradecemos mucho por la por la presentación igual comentarles pues que estamos estás abierto a colaboraciones ¿no? ya colaboras con dos colegas aquí del CIO y siento que es una rama que está cobrando mucha importancia mucha relevancia ¿no? tanto la parte del almacenamiento de energía como tratamiento de fluentes ¿no? más que nada para contaminantes emergentes entonces pues nosotros aquí encantados y estamos abiertos a las colaboraciones se pueden acercar digo ya dejé mi correo y si no ahí lo tienen las semblanzas ¿no? y todo disponible y aquí estamos perfecto pues muchísimas gracias por el seminario pues que tengan muy buen buen fin de semana todos igualmente Fer cuídate y hasta luego igual buen fin de semana a todos adiós